Buenas tardes a todos, José María González, autor, Alfonso, acompañante, invitado para presentar la obra, medios de comunicación, y bueno, también quiero saludar, aunque sea de lejos, a la familia de José María, que no ha podido estar aquí con él acompañándole, a los amigos, pero bueno, que no se preocupe que a partir del sábado pueden venir todos a verla y tranquilamente no ha podido ser por el problema de la forma y tal. Pero bueno, es la primera vez de hace meses que no se hace aquí un acto cultural y bueno, que yo estoy muy contenta de que haya sido esta especie de inauguración con un artista alameño, estoy contenta de que haya sido una consejería. Cuando fue a la concejalía a presentar su proyecto, yo le dije que si se quería esperar a que pasara esta situación para hacerlo más multitudinario, pero él dijo que no, que él lo que quería era presentar su obra, colgar su obra, que la gente la viera, que había mucha fotografía relacionada con la situación que tenemos ahora. Y a mí me pareció un gesto muy bueno por su parte, muy generoso y yo os lo agradezco y a pesar de que no sea una inauguración multitudinaria, pero que él haya querido colgar su obra para que todo el pueblo la pueda olvidar. Bueno, yo quiero invitar desde aquí a que todos los vecinos y vecinas vengan a verla. Es una obra muy bonita, muy realista, es como si abres una ventana y te asomas a la calle, hay trocitos de alama colgados en la pared y la verdad es que yo la recomiendo. Entonces, espero que vengan los vecinos y vecinas a verla. Ahora le paso la palabra a Alfonso, que es el que va a presentar la obra y que os va a decir cosas más importantes que las que yo estoy diciendo. Gracias, señor. Buenas tardes. Voy a hablar un poco de la exposición. Yo hace bastante tiempo, un día me dijo José María que estaba haciendo fotos para un proyecto, uno de los tantos que inicia, y que estaba haciendo para un proyecto que era sobre temas cercanos a casa. Y yo, pues no le dije nada, pero yo pensé, pues, ¿qué estar haciendo? Porque lo cercano a casa que ellos queremos todos los días qué interés puede tener como tema fotográfico. Y pensé, digo, bueno, pues esto lo hacía otro proyecto más que luego en el olvido. Pero hace un poco tiempo, cuando vi las fotos, la verdad que me debí una tremenda sorpresa de ver lo que había hecho. Actualmente vivimos en una sobreexplotación visual de la actividad cotidiana con imágenes, cientos de miles al día, pero que no tienen un mínimo de perdurabilidad. Son imágenes de consumir y olvidar. En cambio, José María ha observado la realidad que nos rodea. Y con una mirada privilegiada, lo que ha hecho ha sido que ha captado unas imágenes que no son de consumo instantáneo. Estas imágenes tienen todas una intención. Detrás tienen una idea que las sustenta en el tiempo y reflejan temas que lo hacen reflexionar sobre nuestra vida. Ya en el siglo pasado, Marcelo Chan descontextualizó los objetos de uso cotidiano y los convirtió en una obra de arte. Pues bien, él lo que ha hecho ha sido, ha observado lo cotidiano y lo banal, aquello que tiene poca importancia en lo que vemos, lo ha convertido en obra de arte. Lo que miramos todos los días se ha convertido en una fotografía de una enorme fuerza y de un gran simbolismo. Él siempre ha defendido en las conversaciones que las fotografías tienen que contar una historia. Y desde luego esta exposición Cerca de Casa nos cuenta una historia y una historia muy compleja. Nos cuenta es la historia con muchos micro relatos independientes que forman nuestro día a día. Cada foto es una pieza del gran público que es nuestra vida. Corresponde al espectador ir encajando a la espada para formar esa historia. En esta exposición están nuestros lugares comunes, las calles, los paisajes, los edificios, las paredes con sus pintadas, unas poéticas, otras con mensajes de odio y discriminación. Están nuestros vecinos en toda su universidad. Están recuerdos y las noticias de espectáculos gloriosos, pero que hoy están prácticamente desaparecidos. Está la advertencia sobre el juego, muy presente en nuestro entorno, con locales que nos incitan a participar con sus colores de luz grande y sus luces muy llamativas. Está también la pandemia y el confinamiento de los últimos meses, con sus consecuencias de todo tipo. Podemos ver negocios arruinados, paisajes urbanos desolados, calles deshumanizadas y ambientes lúgubres y tristes. Todo eso nos recuerda a la fragilidad humana. Pero Cerca de Casa no está solamente lo tangible, también está aquello que no podemos ver ni tocar. Hay imágenes que nos parecen lejanas en el espacio y en el tiempo, pero que nos advierten de un peligro muy cercano y la necesidad de estar vigilantes. Las ideologías están representadas con esas imágenes que amenazan nuestra convivencia pacífica. Muchas son las historias que tenemos que descubrir en cada una de estas fotografías. Y del mismo modo que a veces en nuestro entorno cotidiano vemos cosas que no valoramos y son temas de una magnífica exposición, pues también tenemos fotógrafos en la dama y fotógrafas muy interesantes y que muchas veces no los valoramos son lo suficientes. A veces creemos que la calidad tiene que venir de fuera cuando la tenemos aquí. José María ya había demostrado que era un buen fotógrafo, pero yo creo que con esta exposición ha dado un paso más. Él tiene una mirada que es muy privilegiada. Él ve una forma donde los demás no la vemos. Y la capacidad que tiene es el resultado, está el resultado de esta exposición. Él, hay que reconocer que ha realizado cursos con fotógrafos de carácter internacional. Lleva toda su vida leyendo, viendo fotografías, aunque él no lo dice. Y todo ello le ha dado una formación muy sólida que está reflejada en esta exposición. Tengo que mencionar que José María, junto con Enrique de Lara, son los dos únicos fotógrafos adameños que se mencionan en la historia de la fotografía de la región de Murcia, lo que también dice algo de su calidad. Cerca de casa, esta exposición es una exposición que hay que verla. Pero ahora que llegan las fiestas, pero sin fiestas, pues es recomendable salir a dar un paseo y venir a los baños a ver la exposición cumpliendo las recomendaciones sanitarias, por supuesto. Es una fecha muy propicia para venir a verla. Pero en esta exposición no tenemos que venir a mirar. Hay que venir a ver, que no es lo mismo. Esta es como el buen café que hay que tomarla sorbo a sorbo. Aquí hay que verla foto a foto. Bueno, debemos pararnos delante de cada foto, disfrutar de su parte técnica y preguntarnos ¿qué me está contando con esta imagen? Porque lo que hace el arte es eso, provocar procesos mentales que nos llevan donde el artista pretende y nos hacen volar nuestra imaginación recorriendo caminos inexplorables. Así que espero que venga la gente y la disfrute. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo también tengo un papel para que no se me olvide nada de lo que quiero decir. Lo primero que quiero decir es que estoy muy orgulloso de hacer esta exposición en esta sala, en este sitio tan emblemático de nuestro pueblo. Para mí es lo mejor que tenemos. Bueno, y luego quería en el capítulo de agradecimiento, por supuesto, a la Concejalía de Cultura, a los técnicos, a Diego Valero, a José María Canoval Pérez, a Pepe Baños que está aquí enfrente, a Elena Franco que está aquí siempre en el museo, que nos cuida y nos enseña, a Alfonso Terón que está aquí en mi izquierda, a los medios de comunicación que seguimos en este momento sin ellos. A Juan dejó una foto. A mi vecino, que tan amablemente se empezaron a postar en la foto. Los paquizaníes en concreto se pusieron su mejor regala. Y luego uno de ellos, lo cuento como anécdota, fui y se lo propuse y me dijo, sí, pero es que me voy a Madrid porque tengo un problema y voy a ver al médico y tal. Y digo, bueno, pues nada, pues lo dejamos. Y salió su mujer, como siempre las mujeres aquí le dice, bueno, me desecho el pelo y salimos y la hacemos en un momento. Y efectivamente aquí ya está. Bueno, y también a mis amigos y a mi familia. Bueno, pero quiero resaltar el apoyo de la Concejala de Cultura, María José López. A mi empeño en realizar esta exposición ahora, a pesar de su consejo, como ha dicho, y también de otro, de que esperase al año que viene, donde tendríamos público, un gran catálogo y seguramente una cerveza. Pero a mí me parecía que tenía que ser ahora. Por el título de la exposición que llevo en el congelador casi dos años. Cerca de casa, un poco más y me la quitan. Quédate en casa, no salgas de casa. Si sales de casa te culto, digo, madre mía que me la pillan. Bueno, por las propias fotos y por las fechas. Esta exposición estaba pensada para finales de abril, que coincidía con las fiestas de los mails. Bien. Ahora que vienen las fiestas, como ha dicho Alfonso, y que este COVID ha venido a quitárnosla, yo creo que se debería llamar COVID el exterminador en vez de COVID-19. Pienso que es el momento. Si nos deja, como ha dicho Alfonso también, cuando salgamos ahora en estos días, supuestos de feria, a pasear o a tomarnos una cerveza, en este desierto de actividades que tenemos, habrá una pequeña ventana en el museo para ir a ver este trabajo, aunque sea de 5 en 5 o de 6 en 6. Bien. Sobre las fotos, casi no tengo nada más que decir, porque después de lo que ha dicho Alfonso, que para eso están los amigos, creo que, bueno, acierta bastante. Ya lo haré una vez después. A la entrada de la sala hay un pequeño texto con las motivaciones de este trabajo y un código QR que descarga un cuadernillo con una foto de la exposición. No están todas, hay una pequeña muestra para que la gente cuando la vea se pique y venga a verla. Hace más de 50 años, desde que mi amigo Salvador Ramírez y yo comenzamos a hacer fotos con una cámara aprestada y compartida. Él la teníamos un fin de semana y luego la devolvíamos. También compramos un curso con correspondencia que llevaba un laboratorio incluido, que contenía una especie de olla en una especie de olla y que no sabíamos qué hacer con esto. Desde entonces hasta ahora, ¿no? Y yo quería cerrar este cinturón. A los fotógrafos nos parece que ir a otros lugares lejanos a hacer fotos es más interesante. Y ciertamente muchas veces lo es. Viajar amplía el ángulo de visión y de la mente. Pero a veces también olvidamos que en lo cercano, a la puerta de nuestra casa, hay muchas historias interesantes. Solo hay que tener los ojos bien abiertos y los oídos muy atentos. Estas fotos, como veréis, no tienen unidad temática, solo el título. O sea, que la mayoría de ellas están realizadas muy cerca. Espero que este trabajo les parezca que ha merecido la pena. Muchas gracias. Gracias. Ahora deberían de sonar un aplauso, pero... Gracias.